Desde muy pequeño mi padre me enseñó a valorar las cosas, a ver siempre hacia el futuro y cumplir mis metas de manera clara y ordenada. También me enseñó a errar ganado, a enlazar mi primer novillo, me enseñó a seleccionar el mejor pasto y a escoger las mejores líneas de ganado. Pero lo más importante que me enseñó mi padre fue a escoger el mejor lugar para vender nuestro ganado, con las condiciones necesarias que nuestro ganado necesita, porque es el sustento y el alimento nuestro y de muchas familias más. Orgullosos de saber que subastamos ganado criado con dedicación y esmero por gente que ama y sabe lo que hace. Subasta Ganadera de Panamá. Mi Subasta.